Me ha trabado el pinche menú. Déjalo así, déjalo así, déjalo así, ¿sí o no? Ahorita se destraba, güey, a mí se me ha destrabado. Es que no es que esté trabada ni congelada, güey. Simplemente no me deja salir de aquí, güey. Güey, te veo ahí parado, te veo ahí parado. Por eso, yo sé que estoy en la partida, güey. Lo que voy a hacer es... Estraba en el menú, güey. En las opciones y no me deja salir de las opciones, güey. Ché, no me acordaba que aquí no... El memo pasó entre tus piernas, güey. Y se fue al precipicio, güey. ¿Qué te fue? ¡Qué pendeja!